Olmedo Cava, diputado por la provincia Duarte del Partido Revolucionario Moderno, estableció su posición este viernes en torno a la situación actual de esa organización política. Al ser cuestionado sobre las recientes afirmaciones del ex presidente Hipólito Mejía, manifestó. Nosotros apoyamos la posición del partido. El presidente, nuestro presidente, el doctor Paliza, ha manifestado, aprobado por la dirección ejecutiva, de que estos son momentos donde ese tema no está en agenda. Apenas tenemos una semana que salimos, ¿verdad?, ya del pronunciamiento del presidente. Muchos sectores han valorado su decisión de no participar, ¿verdad?, ya en esa reforma por un tercer periodo. Yo creo que ahora el país está en un momento de tranquilidad. Cada partido está en su proceso interno. Nosotros estamos trabajando para la primaria del 6 de octubre, donde esperamos que prácticamente nuestros candidatos están todos desarrollados en su agenda y donde esperamos realmente, en el caso de nuestro partido, de que el compañero Luis Abinader sea elegido por amplia mayoría a nivel interno dentro de nuestro partido. Asegura que el PRM se prepara para un cambio en las próximas elecciones del año 2020. El Partido de la Liberación Dominicana ya es un caso especial de ellos. Ahí sigue un enfrentamiento. Nosotros no nos gustaría referirnos. Es un proceso interno del partido. Lo importante es que el PRM y la gran mayoría del pueblo dominicano se está preparando para apoyar un cambio en el 2020. Y ese cambio lo representa el Partido Revolucionario Moderno. Afirma que en los próximos días estarían presentando formalmente la boleta conformada de esa organización política. Nosotros esperamos que en 15 días, en dos semanas, nosotros ya anunciarle, en la próxima semana anunciarle a todos los hombres y mujeres, ciudadanos y ciudadanas del municipio, de la provincia de Duarte, de que ya lo que sería la propuesta nuestra, tenemos las candidaturas de la alcaldía, está reservada, el partido está haciendo unos estudios de mercadeo, mercadológico, ¿verdad? Para buscar el candidato que más sintonía tenga con el pueblo. Igualmente también lo que tiene que ver con la senaduría. Pero tenemos buenos candidatos, los mejores candidatos, los que están punteros en las encuestas. Tenemos el compañero, el compañero Franklin Romero, que prácticamente tiene la aceptación para cualquier posición que quiera aspirar. El compañero Amado Ten está ahí, el compañero Luis Muldó, el mismo compañero. El compañero, bueno, el actual alcalde Alex Díaz ha manifestado que no está interesado en participar, pero también se está valorando, o sea, se está midiendo. Mucha gente no ha ponderado, en el caso nuestro, también a diferentes posiciones. Pero lo que estamos seguros es, y es la seguridad que le damos a los municipios de San Francisco y a los habitantes de la provincia de Duarte, de que el PRM presentará una boleta para nosotros retener la alcaldía y ganar la senaduría, igualmente ganar la boleta presidencial. Para NTN, su noticiero Terenor, Jesús Daniel Villalona. ¡Gracias!